Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Parece que las subidas se instalan en la renta variable durante las primeras jornadas del mes de agosto. Sin embargo, parece que no va a ser la tónica general que se viva durante todo el mes y los datos macroeconómicos van a ser los que guíen las próximas sesiones. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, Sara Pérez Frutos, que es directora general de Dragon Partner SEAF. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, Silvia. Sara, hemos visto cómo el IBEX 35 comenzó el mes de agosto con una vertiginosa subida. Ahora parece que la segunda jornada descansa un poquito y parece que la mayoría de los expertos auguran un mes de agosto muy tranquilo que va a haber muy poco volumen en la renta variable. ¿Cuáles son las previsiones que maneja usted para este mes de verano para algunos? La verdad es que el mejor escenario sería que fuese tranquilo, que fuésemos consolidando posiciones, que no perdiésemos los niveles del 10.000, pero tampoco sería positivo que intentásemos romper el 11.000 para luego caer en un mes sin volumen, como bien dices, la verdad es que no es momento de escalar o de buscar nuevas cotas en el mercado, sino de consolidar lo que hemos conseguido. Los dos últimos meses han sido, tres últimos meses han sido un auténtico infarto en la bolsa española. Recordemos que en mayo y junio hemos caído hasta otra vez verde cerca los abismos. La crisis de deuda, el riesgo de nuestro país, ese plan de rescate que se ponía a nuestro servicio en Europa por si acaso lo necesitábamos, parece que todo eso se ha ido diluyendo, se ha ido tranquilizando a lo largo del pasado mes de julio, que ha cerrado con el IBEX siendo el mejor quinto mes de la historia del IBEX, con una subida de un 13%. ¿Por qué esta tranquilización de los mercados? Pensando que ya todo lo peor ha podido pasar, porque el diferencial de la deuda ha empezado a bajar, conseguimos reducir de esos 200 puntos hasta los niveles de 150, porque hemos conseguido colocar las emisiones de deuda pública a corto y a medio plazo y porque sobre todo nuestros bancos han quedado con una nota bastante positiva dentro de los test de esfuerzo del sistema financiero. Todo esto lo que nos ha dado es un balón de oxígeno para poder pasar este mes de agosto y estas vacaciones estivales y lo que no tenemos tan tan claro es que los problemas de la economía española se hayan solucionado o estén en vías de solución y por eso podemos volver a estar otra vez en el punto del huracán cuando empiece septiembre o cuando tengamos que hacer frente otra vez a los vencimientos de deuda que de aquí a final de año ascienden ni más ni menos que a 25.000 millones de euros. Eso le voy a preguntar. ¿Tenemos referencias macro como la que hemos conocido esta mañana en nuestro país? El dato de paro. El número de desempleados se redujo en el mes de julio en 73.790 personas respecto al mes anterior y que deja en 3,9 los millones de personas que siguen en desempleo. ¿Esto parecía un dato positivo? No sé si usted lo ve así en este momento. Bueno, el pasado lunes vimos ya la filtración de lo que era la tasa EPA que seguimos teniendo una tasa EPA por encima del 20%. Se comentaba que los ajustes es que ha aumentado la población que está en búsqueda de trabajo y que por eso a pesar de que se incrementan las contrataciones a lo largo del mes de julio, obviamente con un componente estacional muy importante, la tasa empeoraba. Nosotros tenemos un problema de paro muy importante. Duplicamos la tasa media de la Unión Europea con un 20% de paro y las ayudas al subsidio de desempleo que se están empezando a agotar, que ya llevamos más de un año y medio con esa tasa tan elevada, lo que nos pone es al borde de un conflicto social en los próximos meses. Además, recordemos que nuestro gobierno tiene la orden y el mandato por parte del FMI y la de la Unión Europea de recortar el gasto. Es decir, no vamos a poder extender esas ayudas o esos subsidios una vez que se finalicen o que se cumplan sus periodos. Estas son muy malas noticias para la economía española y lo que estamos detectando los economistas es que si no se hacen las reformas estructurales que durante tanto tiempo venimos hablando, puede que esta tasa se convierta en crónica. Y que una vez que la economía española empiece a crecer y crezca en torno a un 2%, no vamos a bajar de una tasa de paro del 15-16%. Eso yo creo que sería lo peor que nos puede ocurrir a nuestras familias, nuestros consumidores y nuestros políticos también. Eso en cuanto a la economía española, pero si hablamos en Estados Unidos, parece que las cosas últimamente tampoco pintan mucho mejor. Hemos conocido datos de crecimiento, datos de desempleo, estamos pendientes de ese dato de paro este próximo viernes. Entonces, ¿cuáles son las previsiones que manejan para la economía estadounidense en este momento? Porque las divisas tampoco parece que anticipen algo bueno en Estados Unidos. No, lo que está pasando en Estados Unidos es una vuelta a la normalidad tras la euforia que hemos vivido durante el invierno. Recordemos que en el último trimestre del año la economía creció por encima de un 5%, el primer trimestre habría crecido a un 3,5%. Se empezaron a retirar todos los paquetes de estímulo y de ayuda y de repente nos estamos quedando con una economía no débil, pero sí creciendo en el entorno de un 2-2,4% como salió el dato del viernes. Esto nos inquieta, nos preocupa, porque obviamente las economías sí en lo suficientemente débiles como para no poder remontar el vuelo sin las ayudas de los Estados. También Obama está a punto de cumplir su punta media de lo que es su mandato, la popularidad ha bajado, recordemos que a los norteamericanos esa subida tan fuerte del dólar en el mes de mayo y junio les ha dejado tiritando. Han parado bruscamente sus exportaciones y luego también han tenido algo que psicológicamente les ha influido mucho, ver todas sus costas del Golfo de México inundadas de petróleo por una empresa extranjera, por la BP. Todo esto, que a nosotros nos puede resultar un poco anecdótico, influye mucho en las decisiones de compra y de inversión de las empresas norteamericanas. Eso es lo que hemos visto reflejado ahora mismo en los datos. Tenemos que preocuparnos, tenemos que pensar que la economía va a volver a entrar en una recesión. Nos parece difícil. Los tipos de interés sigan estando en niveles mínimos, hay muchísima liquidez en el sistema y es difícil que la economía vuelva a caer. Que probablemente necesitemos ayudas extra o planes de compra de coches o compra de casas para que la economía termine de fortalecerse. Probablemente. Lo que sí que hemos visto es que hay dos grandes reformas que se han conseguido aprobar, la del sistema sanitario y la del sistema financiero, pero que ahora van a tomarse su tiempo en ir poco a poco entroncando dentro de lo que es la estructura económica de los norteamericanos. Así que, bueno, seamos prudentes, seamos cautos, pero sin duda están mejor todavía que nosotros. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en este momento? No sé si tienen algo que ver con estos sectores que me ha comentado, con el farmacéutico allí en Estados Unidos, con el automovilístico. ¿Cuáles serían las recomendaciones? No para este mes de agosto, sino para la segunda parte del año, porque supongo que el mes de agosto hay que ser muy cautos. Exacto. Tremendamente cautos y muy pendientes de las posiciones que tenemos. No debemos de dejarlas solas mientras que nos vamos a la playa o a la piscina y tenemos que estar siempre con un ojo ahí pendiente. ¿Qué es lo que esperamos o dónde son nuestras apuestas de aquí a final de año? Pues estamos apostando por valores que realmente están ajenos a estos ciclos del consumo. Estamos apostando por Disney, estamos apostando por McDonald's, también hemos tenido muy buen comportamiento de General Mills, que es una empresa de paquetería para productos alimenticios. Son valores muy tranquilos, que no son nada explosivos, por así decirlo, pero que nos van dando una rentabilidad por dividendo interesante en la cartera. Si queremos poner un poquito más de riesgo, Apple y Google siguen siendo dos de las mejores apuestas dentro de lo que sería el sector tecnológico. En bancos, uy, tenemos todavía algo que perder, pero es verdad que hay bancos que están a un 80% de lo que serían sus máximos. Ahí tenemos Citigroup, tenemos Bank of America, en coches Ford han tenido un comportamiento excelente a lo largo del mes de julio. La verdad es que tenemos una buena batería de valores para poder apostar de aquí a final de año. Nos sigue gustando el dólar, a pesar de este repunte tan brusco que ha tenido el euro, nosotros sí que creemos que la moneda norteamericana debería de acercarse otra vez a los niveles de 1,22, 1,25 y que este 1,31 está un pelín maquillado por parte de las autoridades en general, que no podían dejar que la moneda europea se situara de una forma tan débil y recordemos que los problemas en Europa no han acabado, simplemente los hemos aplazado hasta la vuelta de las vacaciones. Pues nos vamos a quedar con esas referencias. Sara Pérez Frutos, directora general de Dracon Partners, un placer tenerla aquí, hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.